Gracias en efecto y a esta hora actualizamos el pronóstico del tiempo por su importancia me acompaña don Francisco Argenial Pinto, jefe director de Senado Copeco. Una onda tropical atraviesa el territorio hondureño, justamente a esta hora don Francisco Argenial, muy buenos días, usted es el experto y nos explica. Muy buenos días Francisco, muy buenos días a todos los auditores de hoy mismo, tenemos una onda tropical ingresando al territorio nacional, en ese momento se encuentra sobre el departamento de Blancho, produciendo ya algunos chubascos, estas nubes y chubascos se van a ir trasladando en el transcurso de la tarde y primeras horas de la noche a la zona central. Aquí como ya vamos a estar de noche, entonces la energía térmica que tiene o que quiere durante el mediodía va a ser que las lluvias en el centro disminuidas no sean tan fuertes como en el oriente, pero mañana cuando la onda ya se encuentre casi saliendo, va a favorecer la formación de nubes aquí en la parte occidental sobre todo, donde se van a concentrar las mayores precipitaciones mañana. Por ejemplo, mañana don Francisco Argenial hoy hay un partido de fútbol en el Estadio Nacional, ¿posibilidad de lluvias a esa hora o la gente que hace turismo interno, que va a hacer caminatas, bicicleta, entre otras, van a tener lluvia hoy y mañana? Para hoy hay más probabilidad, porque la onda se está ya ingresando y podría dar algunas lluvias, pero al final de la tarde, sobre todo en el centro. Para mañana las lluvias se van a concentrar durante la tarde, pero más a la parte occidental. Aquí en el centro mañana los chubascos podrían ser bastante aislados. ¿Lluvias fuertes o medias? De moderadas a fuertes en el occidente y leves y muy aisladas en el centro y el sur y el norte. Finalizo el contacto, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo cruza esta onda tropical el territorio tureño? Por lo general las ondas se trasladan con una velocidad de 18 kilómetros por hora hasta 25 kilómetros por hora. Esta viene como a 20 kilómetros por hora y tarda pues casi unas 15, 18 horas en cruzar el territorio nacional. Don Francisco Argenial Pinto, jefe director de Senado, COPECO esta mañana con nosotros por la importancia que tiene el pronóstico del tiempo. Don Alexis Serrato Cruz, Archie, con ustedes. Buenos días.